Un grupo de 50 funcionarios de diferentes instituciones públicas se unieron y crearon Amigos del Ambiente en Pérez Celedón, con el fin de llevar a cabo acciones. Precisamente la primera actividad que concretarán será este sábado 21 de noviembre, cuando realicen la limpieza de una ruta muy transitada. Saldrán del puente sobre el río Sainzidro, subirán por Sinaí y hasta llegar a la entrada Miravalles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una limpieza de la carretera, empezando desde el primer puente, de la carretera principal interamericana. Nos vamos a venir de barrio Sinaí hasta llegar hasta la botija. La idea es limpiar esas canastas que están llenas de basura, separar los residuos para poder recuperar la parte de reciclaje y darle un apoyo al ambiente por parte de los funcionarios municipales y funcionarios públicos. Un día libre que nos vean que si estamos limpiando y trabajando es por el ambiente. Esos funcionarios comenzarán a las 7 de la mañana y ya tienen listas las bolsas y los guantes. Bolsas, guantes, alimentación, transporte, esto es un aporte. Puede ser que nos vean después limpiando otras orillas, otros parques y esto es para motivar a otras instituciones públicas que se quieran unir a este grupo, bienvenidos sean. ¿Por qué escogieron ese tramo? Bueno, es un tramo porque lo hemos visto que está muy sucio por ahí, entonces es un tramo de casi 7, 8 kilómetros. Podría ser que íbamos a limpiar la carretera pero se nos adelantó alguien más, entonces ya está limpia. Esa es la primera vez que realizan una actividad y esperan seguir llevando a cabo otras. Es la primera vez y es un nombre medio bonito, ¿verdad? Porque son los amigos del ambiente, porque tenemos todo el interés de que las instituciones públicas podamos tener bandera azul. Entonces es un proyecto para el otro año, pues que liderado por nosotros de Municipalidad de Pérez de León, traer al instructor de bandera azul para que todas las instituciones trabajemos para eso. Las instituciones involucradas son la Municipalidad, los Tribunales de Justicia, el Instituto Costaricense de Electricidad, Acroductos y Alcantarillados y Coopes Servidores.